El perfil que les voy a presentar el día de hoy es del actor y cantante Iseun Ji. Él nació el 13 de enero de 1987, actualmente tiene 35 años de edad. Cuando él era aún estudiante de secundaria, era vocalista de una banda de música junto con sus amigos y después de varios años de duro entrenamiento bajo la dirección de una famosa cantante de Corea del Sur y productora también Iseun Ji. Él debutó a la edad de 17 años como solista a mediados del 2004. Iseun Ji ha logrado construir una sólida carrera no solamente como cantante, sino también como conductor de varios programas de entretenimiento. También ha incursionado en el modelaje y, por supuesto, como actor. Su primer papel como actor fue en el año 2005 dentro de la comedia de MBC llamada Nonstop 5. Sin embargo, su debut oficial fue en el drama Famous Princess de la televisora KBS en el año de 2006. Hay varios dramas que me gustaría destacar de este actor. Uno de ellos es El libro secreto de la familia Gu, un drama del 2013 de la televisora MBC. Un drama histórico de fantasía donde aquí él interpreta a Choi Kang-chi, que es mitad humano y mitad criatura mítica. Y la historia narra los problemas y vivencias a los que se enfrenta en su lucha por encontrar el libro de la familia Gu, lo que le permitiría vivir como un humano normal. Otro drama también importante dentro de su trayectoria es el de Una odisea coreana del año 2017 de la televisora TVN, una comedia romántica de fantasía donde interpreta a Son Ong Gong, un dios que fue expulsado del mundo espiritual por su conducta un tanto orgullosa y atrevida y que gracias a engaños convence a una niña que tiene el poder de ver a los espíritus, hace que lo libere y años después ellos se reencuentran. Otro drama que también ya ha hecho referencia en otros programas anteriores es el de Vagabundo, del año 2019 de la televisora SBS, un drama de acción donde interpreta a Chaldal Gul, quien lucha por descubrir la verdad tras el accidente aéreo donde pierde la vida su sobrino, para lo cual se alía con Gojairi, interpretado aquí por la actriz Susie, de la cual también ya hablamos en otro programa. Y su drama más reciente, y me parece que ha sido el mejor dentro de su trayectoria como actor, es el llamado Maus, del año 2021, de la televisora TVN, un drama de suspenso donde interpreta a Jung Baerun, un oficial de policía cuya vida cambia al unirse a una investigación para descubrir la verdad detrás de los comportamientos psicópatas. Pues bien, los invito a ver un poco la trayectoria de este actor, a disfrutar también de su música, la verdad es que es uno de los cantantes que más me gustan de Corea del Sur, principalmente él canta baladas, y como les digo, pues ha logrado consolidar una carrera importante dentro del medio del entretenimiento coreano.